¿Conocen las vocales? Digan qué vocal es esta. ¡Excelente! ¡I! ¡Muy bien! ¡E! ¡Perfecto! ¡U! ¡Muy bien! ¡A! ¡Excelente! ¡O! ¡A! ¡E! ¡O! ¡Apréndetelo tú! ¡Que son cinco las vocales! ¡Y son A! ¡E! ¡O! ¡A! ¡E! ¡O! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡A! ¡E! ¡O! ¡Canta ahora tú! ¡Canten todos las vocales! ¡Cantan! ¡A! ¡E! ¡U! ¡A! ¡E! ¡U! ¡A! ¡E! ¡U! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U!